Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Yonai Como señor, por dejar un fuerte like, suscribirte si no lo has traciado a la campana para no verte Ni un solo vídeo, en la descripción os dejaré el link de todas mis redes sociales Tendréis mis otros canal de YouTube, SonTitan, donde subo Mario el Snap Dark Titan, donde subo Dark and Darker Y probablemente os dejo el de SonTitan Games, digo SonTitan Anime también Porque tengo que subir vídeos del Honka y Star Rail Que han sacado cosillas hoy, así que hoy por fin habrá vídeo en ese canal Y bueno, pues eso, me podéis dejar en los comentarios Vuestra opinión, como siempre, dudas, sugerencias, ideas, lo que vosotros queráis Y nada, hoy os traigo un vídeo que vais a flipar Fijaros cuánto tiempo tiene el vídeo, que si os acordáis Hace una temporada estuve muy malo de la garganta O sea que literal no me salía la voz Ya sabéis que yo subo bastantes vídeos, llevo mucho tiempo Y yo no perdón un día, pues grababa vídeos y apenas me salía la voz Es más, esta partida que vais a ver Es mi verdadera primera partida con Zazian Porque conté como primera partida, digamos, la Ranked ¿Vale? La Ranked que eché en el vídeo Pero esto es una partida rápida Y me pasó uno de los errores más gordos que he visto en Pokémon United O sea, ha sido un bug que he quedado loquísimo Pero loquísimo, es que es espectacular Lo tengo aquí y lo acabo de mirar Es que lo tengo enfrente y es espectacular Son cinco minutos de vídeo Porque al final, ya sabéis que las partidas rápidas duran la mitad que una partida normal Así que duran cinco minutillos No dura mucho, la verdad Estoy jugando encima con Calurris Que últimamente estos días tenéis unos cuantos vídeos con Calurris Es más, tengo alguno grabado más con él Porque estamos... Hoy jugamos unas partidillas más por la mañana Y la verdad que está guapo La verdad que estamos full chilling Bien, estamos a gusto Ahora que jugamos al United realmente porque nos apetece Jugamos realmente al United porque nos apetece No por obligación de tener que hacer directo tal Jugamos cuando nos apetece Y echamos las partidas que nos apetece y demás Y no sé, la verdad que nos lo pasamos mucho mejor ahora mismo Y no sé Es una cosa que quería aprovechar para decir en un vídeo Y bueno, pues ahora tengo la oportunidad Desde que dejé de hacer directos en Twitch de Pokémon United Ya sabéis que el día 26 de abril Que ya lo repetí muchas veces Pero habrá gente que todavía no se ha enterado El día 26 de abril vuelvo con los directos Con Honka y StarRail, ¿vale? Y supongo que Calurris también Nunca más va a haber Pokémon United en Twitch Que ya lo avisé Lo avisamos bastante Y nunca más va a volver Pokémon United a Twitch Pero la verdad que es una decisión Que no me arrepiento nada Y que ha salido muy bien Porque sinceramente Me ha ayudado a disfrutar otra vez del juego O sea, obviamente yo soy crítico Es decir Yo no tengo miedo a... Porque sé que puede haber Que me lo decís por los comentarios Otro clase de contenido Jugadores o lo que sea Que yo no tengo la necesidad De comer logos al juego Ya os lo digo Yo las cosas que vea mal Lo voy a decir Y las cosas que vea bien Lo voy a decir He de decir que Ahora disfruta bastante más el juego por eso Aunque siguen tocando Obviamente randoms Como siempre O sea, ya lo sabía al principio del juego Y los hay en todos lados O sea, que realmente A eso ya estoy acostumbrado Pero bueno La verdad que guay Igualmente sí que he hecho de menos Un poco lo de AC directo Y hablar con vosotros y demás Pero ya os digo Cuando salga el Honkai Star Rail El 26 de abril Volverán a tener los directos Así que nada, en fin Os dejo con el vídeo Vais a flipar con el bug Porque es una auténtica barbaridad Y nada Mucho apoyo, cracks Nos vemos en el próximo vídeo Dentro gameplay Es que what Ya lo estoy grabando ¿Qué cojones, tío? Aquí, aquí Un iBoo ¿Cómo? ¿Dónde? Ah, mira Ahí hay otro ¿Y dónde están los enemigos? A los enemigos los veremos, ¿no? Ahí, ahí, ahí Llevas pesas, ¿no? No, yo no Ata las autos A ver cómo pega con esta mierda Acaban de hacerse ¡Qué guay, eh! ¡Eh, ha desaparecido! Ah, que se ha transformado Toma, hostia Voy a robar la valla Otra cosa no Pero la valla la veo ¿Qué cojones, tío? Voy a robar la carantoña Hostia, qué rayazo, ¿no? Sí ¿Será un bug o será así? Es que no lo entiendo No, eso tiene que ser un bug ¿Ves? Qué puto asco de esto que llevamos ¿Qué es lo que hay? Miráme el de vos Miráme el de vos No me ves porque voy por la sombra No me ves porque yo tampoco veo nada Mejor ese, ¿no? ¿Has visto eso? Voy, 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 voy ¿Has visto eso? Que le acabo de pegar Sí Vamos a hacernos el Arctic 1 A ver Que no choque con nada Eso lo lleva el Macha Espero que lo uses con responsabilidad, Macha Ahí está Toma Claro, es que aquí no veo las paredes Entonces me choco con las paredes Tú miras, Viri, papá ¡Mira! Este, papá No, un Zapdos Toma Zapdos Uf Y se hizo mierda Me transformo en Ludicolo Venga aquí Pistola Agua ¡Pum! Mierda, que no lo veo Te curo, no te preocupes Pistola Agua Pero qué malo tazas Mete esos 50 Yo, brate, que me tengo que quitar al Ludicolo Allá van ¡Pum! ¡Gachín! Mira un Tauros en la sombra In the dark El Tauros de la sombra Tauros, dark and darker Qué ganas de la nueva beta, guachín ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué beta? ¿Si ya va a abrir? No, no, no Dijeron que iba a ser una siguiente beta Que el early access Que todavía no era ¿No? No, dijeron eso Necesitaba más tiempo ¿Y este? Uy, que nos quiere quitar esto ¿Nos quieres quitar esto? Toma ¡Avaloo! ¡Avaloo! Vale, me han quitado Pues me voy a poner un Zap 2 Me lo pillé yo Que no lo necesitaba Vamos a meter puntos Qué cojones Claro, por eso Quiero un Zap 2, tío Para... Y por qué no un Mol 3 Porque prefiero un... Browson Se han ganado el Charticuno Felicidades, chavales Felicidades Voy a defender Ya Voy a defender yo también ¿Se te forman Articuno? No, mierda Me han cancelado Mírame, mírame Mira No, mierda No, quiero... Espera, 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 espera Yeah Yeah Sápeles Me está metiendo el Garchon Detrás, tío Esa puto zorro ¿Cómo pego, tío? ¿Tú viste el Articuno? ¿Cómo lo bajé? ¿Tiene que ser? Eres un poco legendario Yo también, Browson Vaya, qué rayada, tío What the fuck